¡A todo vapor! Con esta brisa, quiero volar deprisa. ¿Estás bien? Tienes mucho heno. Esto está mal. Mi enganche se rompió. Las vacas necesitan su heno. Pues, yo me lo llevo. ¡Tengo tiempo! Debes cuidar las vacas para las vacas. Tu carga es alta. A decir verdad, un salto alto. Y todas las vacas se caerán. ¡Estoy lista! ¡Debo ir deprisa! Las vacas me necesitan. ¡Ay, no! ¡Gana, cuidado con el cruce! ¡Vas a golpearla! ¡Luces! ¡Gana, es importante! ¡Adelante, Jun! Túnel. No puedes pasar por el camino. Perderás tú. Eno. ¿Cómo están? Les traje su comida. ¿Qué? ¡Ah! ¡Mis vacas de heno! ¡Se esfumaron! ¿Escuché que algo se esfumó? ¿Acaso estabas buscando esto? Fui deprisa. Y les perdí la pista. Pero tus buenos amigos las encontraron. Por supuesto. Gracias por ayudarme a resolver este tropiezo. Pero volveré a las vías. ¡Ya aprendí! ¡A no perder de vista mi carga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!